¡Suscríbete al canal! 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 Los scouts, a ver si los puedo juntar Con los otros dos, los scouts, ustedes saben Que con pureza de sangre Y con el más uno son muy fuertes Otra cosa que puedes hacer, y mucha gente dirá Mario Acá lo mejor es ir FC Estás a un minuto de pasar a castillos Es la mejor alternativa, bueno También, aunque es un poco arriesgado, porque por ejemplo Si alguien se va a FC sin construir army Y le atacan así con scouts, como estoy Haciendo yo ahorita, pues te hacen un hijo Así que todo va a depender, no Gualiarte tan rápido antes de que te ataquen Creo que es inviable Oh que cantidad de lanceros la que tiene ese señor Vamos sacando ahí guerrilla Rápidamente, metamos el más uno Creo que el feudal, yo, según yo Se debe jugar muy agresivo, porque Ahí la cagué mucho en la micro, porque no te da Tiempo, no te da tiempo de gualiarte Va a ser un wall demasiado extremo Demasiado rápido Y la agresión Todo arranca Rapidísimo, tienes metiéndola Mira que minuto va de partida, 6 minutos 6 minutos Y esto parece como el minuto 20 Más o menos Desde partida Por esos lados Viene siendo Hay que afianzar al máximo La economía Tú dices, no, ya es hora de empezar a mandar al oro Jugamos guerrilla y scouts Creo que es una muy buena combinación Si mejoras toda la guerrilla Y todos los scouts al máximo Es una muy buena combinación Para arrancar esto Les repito, es mi humilde opinión La opinión de un manquito Ustedes dirán Esto no se debe hacer así Mario eres tremendo manco Tienes que hacerlo asá y asá Pero bueno Es la idea, ir probando Es la idea, ir probando Cómo lo jugarían ustedes Yo corro por ahora Y tienen mucho piquero Demasiado piquero tiene el rival Nosotros sigamos sacando ahí guerrilla Empecemos a tomar oro un poquitito Aprovechemos ahí a correr A darle la guerrilla Mientras los, mis guerrilleros Le van dando a los de él Bueno, a los lanceros de él Más que todo Usted corra Es una guerra bastante intensa Muy rápido Apenas arrancando la partida Y ya te encuentras enfrascado Él ha decidido jugar full lancero guerrilla Es una mezcla también bastante útil Podría llegar a ser Estamos mandando hacia el oro Entonces empecemos a sacar también a requeros Para que sean eficientes Contra la guerrilla Y bueno Ven que rapidito Hay guerra, ¿no? Apenas y arranca la partida Y ya hay guerra Eso a mucha gente le puede gustar A otra mucha gente no le puede gustar Cuéntenme ustedes Qué piensan De este nuevo Modo de juego Vamos a intentar ya pasar a la edad de los castillos Es que hay que jugar agresivo en feudal Y al mismo tiempo no te puedes quedar más de 10 minutos Yo creo que 10 minutos es lo adecuado Para irte a la edad de los castillos Las mejoras de herrería Importantísimas Porque tu economía es muy buena Así que yo digo que hay que meter Todas las mejoras de herrería Como hice yo con mis scouts Y como hice rápidamente Con mis Con mi guerrilleros Acá ya logramos bloquearle el oro al rival Que se defiende muy bien con la torre La IA ha sido muy muy mejorada Eso es muy bueno La IA en extremo No se compara a la barbarian La IA en extremo No se compara a la barbarian todavía Pero tampoco se compara A la IA de antes Ya esta IA No te va a castillos Como la anterior Es una IA Bastante interesante Me atrevería a decir Voy a jugar full caballería Pues soy cumano La unidad única La unidad única del cumano Del establo Es muy buena Muy muy buena La he estado probando Y en cantidades industriales Es genial Esa Esa Es Lancero de este Pano Alguna vaina Si no me he aprendido todavía el nombre Pero Pero sigue es muy buena Sigue es muy buena Mira que ahí picamos a castillos A qué minuto Minuto 10 Tras tener una guerra agresivísima En feudal Gastando full alimento Y eso que yo soy manco Por eso les digo Ver a los élites Jugando esto Debe ser Una delicia Ojalá que algún día Ganen un torneo De esta modalidad No sé los los top Qué pensarán De este estilo de juego Hay que ver Qué piensan ellos Cómo lo ven ellos Porque puede ser Muy muy interesante Mira que él ya por ejemplo Llegó a castillos Esta vía es muy buena Esta vía es muy buena Y a pesar de que me jugó Reagresivo en feudal Ya llegó a castillos Y se puede Se puede hacer eso Voy a retroceder Porque este man Ya se me está creciendo mucho Se está creciendo demasiado Para mi gusto Subimos el tercer establo Que me puede venir bien Retrocedemos un poco Metemos al tope de herrería Estoy cerca de llegar a castillos Pero yo todavía no llego ¿No? Autorizamos el tomamento de madera Metamos un mercado Para irnos actualizando Vamos a empezar a tomar piedra Ahí vamos Tomando oro Buena cantidad de arqueros Que voy a mixear Con el ejército Que voy a sacar Ahora mismo Es un juego muy dinámico Muy agresivo No sé No sé si es mi impresión O es así La velocidad de la partida Ya la checamos Porque me da la impresión De que es un poco más rápida De lo habitual ¿No? Normal 1.7 Hay velocidad 1.5 Y 1.7 Quizá Quizá sea un poquitico Más rápida Que la del rankeo No sé Me queda la duda Y no lo he revisado aún Vamos a ir con chip 1 Chip 2 Tenemos que bloquear El oro del rival Y apenas lleguemos Voy a sacar A la unidad ¿Qué les digo? Jogeremos esto Y adelantamos acá Por ahora No voy a mejorar A mis arqueros Para priorizar La caballería De este panos Que les digo Que es genial Pues estoy jugando Contra full guerrilla Si estuviera jugando Contra otra cosa Pues bueno Vamos a ir Esta es la Lancero Ya les digo el nombre Ya les digo el nombre Que esto es bastante agresivo A ver Lancero de estepario El lancero de estepario En cantidades industriales Es muy bueno Eso para que lo Para que lo anoten Es muy muy bueno En gran cantidad Es una tremendísima unidad Es muy ecuatoria Económica en oro Y es casi Igual de fuerte A un jinete Y tiene la ventaja De que tiene un rango Por lo que cuando Se forman pelotas Por así decirlo Pelotas de gente Mira mira Que le pegan A la unidad más rápido Eso les da una ventaja Tremenda La verdad que no sé Si alcanzan Mira eso No sé si alcanzan A estar rotos Ustedes cuéntenme No sé si alcanzan A quedar un poquito Rotos Esas unidades Pero esa ventaja Del rango adicional Que tienen Hace que juntos Peguen al mismo tiempo Y tienen una pegada De 10 Más la herrería En castillos Puede llegar a tener Un 10 más 2 En imperial Ni que decir Mira como Es un asesino De aldeanos Tremendo Ese rango Les da una ventaja Muy top Incluso me atrevo A pensar Que puede Pueden estar rotos Les dejo Les dejo eso A su juzgar Siguen siendo débiles Contra piqueros Sigue siendo débiles Contra camellos Tienen las mismas debilidades De una caballería Pero piden muy poco oro Mira que incluso Me desequilibrio en oro Me desequilibrio en oro Porque Porque no me piden Sino 30 de oro Valen 70 de alimento Y muy poquitito oro Muy muy poquitito oro Y son asesinos Tremendos De aldeanos Es que pegan en manada Y pueden matar A un aldeano Entre 4 Y un solo Mira 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 Son la hostia Diría Tatito Son la re hostia Diría Tatito Son demasiado Asesinos de aldeanos O sea son muy buenos Yo me atrevo a decir Que están rotos Es mi humilde opinión Mira como he ganado En 17 minutos Cuéntenme ustedes Que piensan Cuéntenme ustedes Que piensan Es muy up Es muy up Esta unidad Así que bueno Déjenme su cajita De comentarios Para mi Ese lancero Este pario Tienen que nefriarlo Tienen que nefriarlo Porque es una unidad Muy similar Al caballo Pero ese rango De uno que tienen Hace que muchos Peguen en manada Por eso dices Muy fuerte en manada Individual Si usted lo pone a pelear Contra un piquero Pierde Pero 3 de ellos Alcanzan a pegarle 3 lanzazos A un piquero Antes de que el piquero Mande el primer lanzazo Y así que bueno Me queda la impresión De que está un poquito roto La civilización del cumano En general Porque esta misma civi Es la que te hace Un centro urbano en feudal Esta misma civi Es la que puede subir Un taller de maquinaria De asedio antes Y esta misma civi Es la que tiene Un lancero este pario En la edad de los castillos Que te vale muy poquito oro Y la verdad Que es un asesino Absoluto Puedes raidear a alguien Como le acabo de hacer Hasta ahí A que estaba en extremo Y pareció que estuviera Muy fácil Porque la jejeamos De una manera demasiado easy Así que pues nada Mis queridos amigos Déjenme ustedes ahí En la cajita de comentarios Que les parece este juego Nos estamos viendo Y chau chau